Hola, les saluda Wilmer Madrigal y en segundos te contamos las noticias más relevantes para hoy. A continuación, los titulares. Régimen de Nicaragua destituye al alcalde sandinista del Tuma, la Dalia en Matagalpa. En otro tema, familiares de la nicaragüense asesinada en Estados Unidos por su esposo denuncia creación de cuentas falsas para pedir dinero. Con más detalles, directivos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denuncian confiscación de instalaciones en Managua. Y en otro tema, Procuraduría General de Nicaragua señala que venta de isla iguana es ilegal y fraudulenta. Y al detalle con nuestras informaciones. A menos de 10 días de haber tomado posesión, el régimen de Daniel Ortega destituyó al alcalde Jaime Arauz de la alcaldía del Tuma, la Dalia, en Matagalpa. La destitución se da, supuestamente, por una presunta investigación de corrupción que realizó el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, tras una auditoría realizada, por lo que designaron a Francis Torres como nueva alcaldesa. Y cambiando de tema, los familiares de la nicaragüense Angie Díaz anunciaron a través de los medios de comunicación que la recaudación de dinero para repatriar el cuerpo de la nicaragüense fue cerrada. Luego que varias personas crearan cuentas falsas para aprovechar la situación, tanto en Texas como en Nicaragua, la joven fue asesinada el pasado 11 de enero. Y con más detalles directivos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunciaron que el régimen de Daniel Ortega confiscó el edificio donde funcionaban sus instalaciones en Managua. El régimen ha arremetido contra la CPDH, despojándolos de su personalidad jurídica, además de mantener encarcelada a la doctora María Oviedo. Cambiando de tema, la Procuraduría General de Nicaragua emitió un comunicado señalando que la isla Iguana pertenece al territorio ramacriol en Blufi, y que la oferta de venta publicada en internet es ilegal y fraudulenta. La isla Iguana está ubicada a 17.5 kilómetros al sur de Blufi y salió a la venta a través de un sitio web por un precio de $475,000. Con esto ponemos punto final a nuestras informaciones. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web www.radiodarillo893.com Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.